Entonces, cuando tú llegaste a la habitación, ¿a qué hora más o menos? Cinco y media, seis. Cinco y media, seis de la mañana. Un cintito. Imagino, la habitación estaba cerrada. Sí. Claro. Cerrada. Y la mujer te dijo, aquí tú no entras. Buen sucio. Más o menos, más o menos. Sí, sí, porque no se ven una. Sí, porque la dinamiquilla es esa. Usted no entra. La dinamiquilla es cerrada por decirle, buen sucio, aquí tú no entras. Usted no entra. Si es eso, se cree que no llega esta hora. De pena, me dejaron entrar. Espérate, ¿cómo es? De pena, me dejaron entrar. Ok, entonces, ¿y dónde? ¿Y por qué? Ya el chiquito estaba leche. Ah, ok. A preparar leche. Nada, como que yo había dormido. Ajá. Normal. Sí. A las nueve de la mañana, con mis dos carajitos, uno de cuatro. A la piscina. Y uno de dos. El de dos, tú sabes que se mete a la piscina chiquita. Sí. Pero hay que estar ahí con él en los pies. Y tú con esa resaca. Y el tetero tú. Y tú. Y el colazo dándole la madre. Y esa resaca. Yo sé de eso. Ya tú sabes, yo tengo la espalda pelada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y me imagino que bebiendo romo de risol. ¡Ay! ¡De risol! Eso trago, eso cóctel. Porque entonces... Bebiendo cóctel de risol. ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! Porque, Joche, ¿cuál fue la dinámica? Espérate, espérate. No, yo sé, espérate. O sea, con dos muchachos en la piscina y a la voz del día. Ese es romo subiendo. ¡Ja, ja, ja, ja! Y dos muchachitos dando carpetas. ¡Papi, papi, ven, tírame, papi, ven! ¡Papi, papi, déjame aquí el favor! ¡Exactamente! ¡Papi, vamos a jugar ping-pong! ¡Papi, vamos a jugar bolígol! Y la mujer en la sombra mirando. ¡Sí, cará! Cuidado, muchacho. ¡Cállate a tu hijo! Lo menos que tú puedes hacer es eso, lindo. Voy a dejar... Y me deja coger mi sol tranquilita aquí, mi amor. Usted no es hombre para salir andar y amanece en la calle. Ya sea, hágase un hombre ahí, atiéndase a un muchacho. No tengo que ver con nada, que para eso sí eres hombre, ¿verdad? Háte un hombre ahí que pueda engendrarlo, engendrador. Y la mujer mirando, mirando. Y tú complicado, John Vito. Sí, porque el hijo es que entonces tú tienes que bajarte, atender a los muchachos, ya que tú te fuiste de barranda la noche anterior. Pues la mujer lo que hace es que con su truñazo se sienta en un cheilón abajo de una matica y es mirando y diciendo, atiende al niño, por favor, que no lo veo que no está agarrando. Ven para la piscina del chiquito que lo dejaste solo. Mira tú. Y te tutea bien. Mira tú, adelante la gente. Mira a ver si tú entiendes a tus muchachos que tú puedes andar de madrugada si tienes tiempo. Y le toco a una que está tranquila. Este que anunció a las cuatro. Este. Y la incluye. A mí me hicieron una buena una vez. ¿Vuela? ¿Qué te hicieron? A ti, a los velos, a ti. A mí, yo que no sé de nada. ¿Vuela? ¿Cuándo tú eras hombre o ahora? ¿Cuándo tú eras hombre o ahora? No, cuando yo era hombre. Ah, cuando tú eras hombre. Cuando yo era hombre. ¿Profesor? ¿Qué le pasó, profesor? Profesor, yo fui a una cena. Una cena tranquilo. Sí. Un día de la noche, un día doce. ¿Cómo es? Un día doce. Un día doce. Yo salí de mi casa un día doce. O sea, un día doce. O sea, yo llego, llego a... A la doce me llamó un amigo. En un sitio. Que va a tocar chiquitos y va saliendo cuando salieron. Lejos de ti. Estaba Alberto María adelante. Esa canción sonaba y yo quedaba ahí mismo. Lejos de ti. María me quilla. Voy a morir. O sea, el tipo me llama. Ajá. Estamos aquí, bebé, bebé, bebé. Yo escribo. Mira, vos vas a saludar, que tengo mucho que no comparte. El tipo está aquí ya conmigo. Yo. O sea, pero tú en eso era amor lo que tú tenías. No, sí, pero unión libre. Ajá. Ok. En la casa. Ok. Profesor, vos no vas a hacer el cuento. Llega a las cuatro y media. No, no, no. ¡Ay, madre! A la doce. Y pasó a saludar. Y Albert dice, muchacho, un tapón. ¿Cómo es? Dice, muchacho, un tapón. ¡Qué! Yo le voy a morir. ¿Qué? Cuando llegué a las cuatro y pico. Que yo llevo a acotarme. Sí. ¿Quiere? 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 Que llegué a ti. ¿A ti, bebé? Yo soy poco bebé. Sí. El tiramiquilla. Ajá. Con dos tragos. Cuando llegué. ¿Quiere que me arropé y todo eso? Se paró, prendió toda la luz, se paró el aire, prendió televisión. No, que no vamos a dormir ninguno. No, yo te voy a estar a cuatro. Y moviéndome así. No, no, no. No, no. ¿Quiere que me arropé? No, no. No, no. Y yo acostaba y me dijo, que no te voy a dormir. No. ¡Ahora, te vamos a dar! ¡Eve leona! Ay, sí. Ay, gracias por eso, me gustó. Yo no te iba a ir peleando, ¿no? Vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Quiere que me voy? ¿Quiere que me voy? Tú no me lo quieres dormir. Ay, sí. Le voy a dar copy paste. La mía mía, pero espérate, y esto. No, yo, 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 de relajo. De relajo, no, porque me voy a ir. Me voy a ir. Le jamas que a la burba. Ay, sí. Y yo, qué. Tenía que grabarlo, era, para mandarme ese video. Le voy a dar copy paste cuando me pase. ¿A qué, para hacer una? Pero, una dinamiquilla. Si el hombre me llega a estar, le voy a decir, ven acá, bebé. Vamos a hablar. Vamos a disfrutar de este calor. Vamos a apagar este aire, bebé. Y no solo eso. A despertar los muchachos también. ¡Fingidor! Mi amiga Gre, mi amiga Gre, con el mario le hacía eso. Yo me ponía dos cuchillos y le decía, aquí nadie duerme. Y se acostaba. Aquí no se va a dormir. No, 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 no. Entonces, cuando él cabeceaba, con madre, cuando él cabeceaba, ella se le va a los cuchillos. Ajá, ¿cómo es? Cuando él cabeceaba, lo dejaba que él se durmiera. Ah, pero fuerte. ¡Clin! ¡Clin, clín! ¡Qué buena! ¡Maldita la alma! ¡Qué buena la alma! ¡Así no se vuelve. ¡A la buena! ¡Y se acercan, yo buena! ¡Buenas! ¡Son muchachos! ¿Qué dicen? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, mi hermano! ¡Qué mierda! Josh Michael, aquí de la charla, tres cosas. ¡Venga! Lo primero es, ¿cómo que se llama la palabra? ¿Cómo? O tú estás en lo más alto. El cenit, el cenit, cenit, cenit. ¿Ahí fue que nació Albert? No, eso fue se no vi. Eso se no vi. Pero mira, cuando tú estás, por ejemplo, yo me tenía en los minas, y después lo que había una señora que nos daba el permiso para buscar agua a la textil, y siempre nos daban permiso, era de doce a tres de la tarde. Sí. Y tú coge con esos galones, que era el hermanito por un lado y tú por otro con unos palitos, que había, los palitos de barrera. Ese solteraba en la madre, o hace una fila, para tú puedes coger tu turno. Para cargar el agua. La otra es, no solamente a pie, tú tienes el carro, sin aire, ni los tapones, y ahora en campaña, tú te encuentras con un miti de quien sea, y ese sol te estera, te va a tirar la madre, porque se refleja en el vidrio, y tú sales mareado de aire. Ese sí es velada, te estera el sol, en carro sin aire, en carro viejo sin aire, y que tenga gas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Y tenga gas. Un guaguita verde de Puerta Marrón. Ajá, y tenga gas. Yo era el único tacita noche que cuando llovía se retiraba. Ajá. Cuando llovía, yo me voy a quitar, me voy a acostar. Sí. Porque el que no tiene aire y llueve, sube los vidrios, se empañan por dentro. Sí. Tiene que tener una alamilla. Y entonces me iba a Wither Station, y se estaba adentro del vehículo. Ya, ay. Tiene que tener una dinamiquilla con un pañito quitándole. Una alamiquilla. Yo me sabía todos los puentes secos por abajo. ¿Cómo así? Me paraba, y aprovechaba y me paraba, le tiraba cigarrillos. Un cigarrillo, se lo echaba arriba, y el pasajero, falta mucho, no le doy. Yo, estamos llegando. ¿Pero cómo cigarrillos y para qué? El cigarrillo no permite que el agua haga gotas en el cristal. No, pero mira, no sabía eso. ¿El tabaco? La nicotina. La nicotina. O sea, tú coges el cigarrillo, se lo tiras así. Yo jugaba light. Ajá. Yo jugaba light, yo de mi light tenía dos o tres light que estaban dañados, o medio húmedos, los tenía ahí para eso. Yo me paraba en cualquier sitio, puh, desbarataba una vaina, puh. Ay, yo. Sí, es un truco. O la plata que está por abajo del buen de la 17, por el club de los billeteros. Ajá. Hay una planta de gas por ahí. Y era, no sé si tú te ubicaba. O sea, cuando tú vas a parar, es que esa zona la transitamos un poco. Cuando tú vas a pasar una perdida por ahí, tú estás por ahí, ¿verdad? Usted vas a pasar por ahí. Jochi, y por ahí yo saco mi cigarrillo, estoy abratando, se leen dos pisperos. Ey, me da, me da, me da. Ey, no, señores. Dios mío, es para el cristal. Señores, compadre, es para el vino. En ese momento, en ese momento, Correa no estaba en un buen momento. Pero ahora, Correa está en qué? En el cenit. En el cenit de su carrera. En el cenit de su carrera, en el cenit. En el cenit. Te voy a poner otra pregunta. Don Linaldo Waddle. Que tú sabes que hay, tú sabes que siempre hay gente que confunde también. Hay otro término. Que hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, que está aprobado, que no está aprobado. Que es el punto álgido. ¿Qué es eso? O sea, en una conversación, cuando está en un punto más alto de discusión, de discusión. O más frío. Pero álgido significa frío. Frío. Sí. No, hay relaciones álgidas. No, no, no. Que pueden llegar a un momento de calentura. Perdón, pero espérate. Pero dice, la discusión es una discusión álgida. Álgida. Pero si es muy álgida, entonces es una discusión fría. No, no, no puede ser. El punto álgido no. Están peleando en aire. Lo que pasa es que tiene... Ay Dios mío. Tiene diferentes acepciones. Vamos a ver, diferentes acepciones. Sí, porque inicialmente, como tú dices, es frío. Frío, el álgido es frío. Pero dentro de una discusión, cuando se torna difícil, complicada, entonces llegó a su momento más álgido. Ustedes pudiérame... Podríamos hablar en el... Hágame... ¿En el talking killer? Por favor, hagamos una explicación. Acuérdate que también la lengua se utiliza mucho en lo que es el uso. Si ya se usa y es de dominio común, entonces la gente siempre dice punto álgido. Pero si nos vamos a lo que es la definición, tal y cual es la palabra, álgido es frío. Aquí la tengo, maestro. Aquí la tengo, maestro. Dice, dicho de un momento o de un periodo crítico o culminante, especialmente en algunos procesos orgánicos, físicos, políticos, sociales, etc. Muy frío. Muy frío. Acompañado de frío glacial. También se puede decir fiebre álgida. Es cuanto, gracias. Muy bien, es viable, pero la etimología de la palabra... Etimológicamente hablando... Etimológicamente hablando, álgido es frío. Correcto. Es muy frío. Es muy frío. Es muy frío. De hecho, una discusión muy acalorada sucede en personas que tienen una relación álgida. Álgidas. ¡Guau! En ese momento. Me quedó bonito, don Hochi. Deme un creditillo. No te lo te lo digo. Dentro de la miquilla de su programa. Eso está bien. Aló, buenas. Mío, álgido mío. Aló, buenas. Se cayó. Buenas. Se cayó, sí. Buenas. Hermano. Buenas tardes, equipo. Al tetero el sol, dime. Oye, el primo mío trabajaba en una compañía de cable, Santiago. Ajá. Y lo ha mandado a hacer unos cortes así en fuego allá. Trabajaba en una compañía... De cable. De cable. De cable. Tiene que ir acortado a una gente que no pagan así en fuego. Así en fuego, a fuego allá. Ay, mamá. Oye, el tipo ha agarrado, subió en su escalera. Cerró su agua y subió arriba. Oye, no le ha amarrado dos roguayla abajo. ¿Cómo va a ser? Él siente que está moviéndole escalera. Y dice, coño, ¿qué? Cuando vea. Ya tú puedes ver. Oye, el tipo duró hora y media allá arriba. La gente cruzándole y no le decía nada. Ay, mamá. Dios, Dios. Con dos roguayla abajo. Con los dos perros abajo. Ok, tú vas a bajar. Oye, oye. Es duro. Cuando el tipo bajó, parecía el signo de Jimmy Young era. Cuando llevaba acá. Un lado negro y un lado claro. Dios, Dios. Un lado negro y un lado claro, Pei. ¿Qué más? Dios, Dios. ¿Tú sabes que hay un error, Jochi, de la gente? De cuando sacaron, quitarse ropa. ¿Quitarse ropa? Sí. ¿Es un error? No, no, no. ¿Es un error? No. Si tú estás en el sol. No, digamos. Una faleta o lo que sea. Tienes que cubrirte. ¿Y por qué? Porque el choque directo, la temperatura del sol, te da más calor. Va con la piel. Fíjate que en el desierto andan abrigados. Exactamente. Sí. Una salvación del compás. Es igual que la, no sé hasta dónde es creíble el dato, que dicen que la ropa negra. Sí. La ropa negra, atrás más calor. Y como que a los gorditos como que lo adelgaza. Sí. No, no lo adelgaza. Es pecho más óptica. Es pecho más óptica. Se ve más óptica. Se ve más estilizado. Por eso como una amiga, amiga gordito. Yo no sé si es que la ropa negra adelgaza, porque yo me he comido ocho blusas negras. Y todo el gordito. Ay, Dios, gracias a la Natchi. Que era bonita. Ustedes mismos aumenten ese mil. Ya me habrá. Ya me habrá. Ya me habrá. Me gustó, me gustó. Mira, dice aquí Yarisa Martínez, que está muerta de la risa con este programa El Mismo Golpe. Héctor Sánchez está preguntando que dónde estará Diana, el muchachito fresco que venía aquí metido. Es que no lo están dejando entrar. Mira, a ver si lo invito ahorita. Ay, hombre. Waldo Mena dice que yo voy a escuchar El Mismo Golpe hasta que se seque el malecón. ¡Wow! ¡Qué fino! ¡Qué fiela! Dios mío. Dice, ay sí, dice Estelio Luciano, que el verdadero tetero del sol se coge en un plantón después de comida en una academia de la explanada de ejercicios. ¡Wow! Imagino que una academia de esa militar. Dice Héctor Sánchez, dice Héctor Sánchez, que no hay gente que coja más el tetero del sol que lo que venden Esquimay. ¡Ay, claro! Están bien cubiertos, fíjate qué le ocurre. Vivian, del frío, ya lo sabe. Aquí, dice Carlos Abreu Coste, que está escuchando el programa en Panamá. ¡Panamá, oílo! ¡Mmm! ¡No! Dice Jonathan Ramírez, que para identificar el verdadero tetero del sol, solo que hay que mirar la calle a lo lejos a ver si está hirviendo. Cuando tú ve la calle hirviendo. Tiene ese humito, como que sube, como si fuera un humo de esa sensación. ¡El real tetero del feminismo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Dios! Dice Mañeredia que le hubiese gustado que el diablo se le sienta al lado, cuando salgo en el tetero del sol y me diga que el infierno, que cuál infierno es más frío. ¡Ay, Dios mío! Dice por aquí. ¡No le habló! ¡No le habló! Ahí, el doctor Juan Félix, dice que el verdadero tetero del sol está en Dubái. ¡Mmm! ¡Ah, pero hermano! ¡En Dubái! ¡Mira esa foto, don Jocho! ¡Dubái, es duro! ¡En Dubái, exactamente! ¡En Dubái! ¡En Cancún! Dice Félix Benjamín, que el tetero del sol en Florida, para salir a cortar la grama de la casa a cualquier hora. Si no la corta, así. Sí, porque si no. Si no, eso pasa. Y que tiene que salir obligado, porque si no la corta, son cincuenta más de multa. De hecho, no lo voy a tener a una altura prudente. ¡Ah! Dice por aquí, darle imáciles a que el verdadero tetero del sol está en la Bahía de las Águilas. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, es muy caliente. ¿Tuvimos por ahí? ¿Tuvimos por ahí? Sí, es verdad. Eh... Bueno. Estoy recibiendo informaciones del tránsito. Está como complicada la capital. Más adelante voy a dar detalles de cómo anda la capital. Parece que los carabaneos ya, la salida... Está, está... O sea, ¿que podemos decir que los tapones están en un momento cenito? ¿Eh? ¿Podemos decir que los tapones están en un momento cenito? Pudiéramos decir que sí, está en un momento cenito. José, dígame, señor. ¿Tiene algún... ¿Tiene algo positivo realmente? ¿Tú que sabes tanto? ¿Tiene algo positivo eso del carabaneo? ¿El carabaneo en qué sentido? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, a los candidatos le sumen algo eso del carabaneo. Bueno, el asunto del carabaneo no creo que le sume tanto, pero acuérdate que en política el efecto es muy importante. Demostración. De un efecto, sí, para que la gente vea que... Porque en estos momentos lo estamos odiando más que queriéndolo. Sí, exactamente. Pero... No importa el carabaneo que haga. Sí, pero que los carabaneos se hacen para movilizar y que la gente vea lo que hay. La cantidad de gente que hay. Fíjate, por ejemplo, que en Estados Unidos, eso de los carabaneos como eso no existe. Lo que tal, eso no existe. Debate. La labor, la labor para buscar el voto se hace de otra manera. Y la labor más importante, ¿tú sabes cuándo es que se hace? ¿Cuándo? El verdadero día de las elecciones. Aquí también se hace un hogar. Aquí hay un tipo que recoge vieja, Ochi, que eso da gusto. Y chequeando el padrón que si fulano vino a votar. Eso tiene una mecánica. Antes de eso... Pero las carabanas son simplemente para el efecto visual de que hay un movimiento de masa. Deberían quitarla. Ochi, me pregunto una amiga aquí en Instagram que si esta noche Martín se va a acostar sin cenir. No, 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 sin cenar. Sin cenar, sin cenar. José Guarino Gómez anda por aquí. Es el ganador de ayer del can de refrán. Este para acá, Guarino. José Guarino que mató ayer en el can de refrán. Hermano mío, ¿cómo está usted? Todo bien, todo bien. Qué bueno, el amigo José Marino se está llevando 3.000 pesos en el día de hoy. Bueno, José Marino, ganador del día de hoy. En el can, en el can, en el can del refrán.